Botella tras botella ando tomando Todos nos hemos pasado de copas ¡Esta es la amanecer! Pero si eres famoso, más vale que tengas cuidado Estas son las celebridades que han sido captadas con unos traguitos de más ¡Usted peda! Karol G ¿Cómo olvidar cuando la bichota andaba despechada? Ya soy entusada, es eso que te duele demasiado y que por más que quieras no lo puedes superar Nos tomamos las 200 copas que hayan en la barra Y al parecer se tomó las 200 copas para olvidar a su ex amor Anuel ¡Ay no! Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Obvio mientras cantaba todo pulmón Corazón, va perdiendo la fe Aunque también es muy común verla en los escenarios con una que otra copita Es un chamaquito rompiendo la ley Cristian Nodal Borrachito y escoltado salió Cristian Nodal de un casino de Las Vegas el pasado 2022 Botella tras botella ando tomando Pues botella tras botella no solo se olvidó de ella, sino de sí mismo, ya que ni de pie podía mantenerse Si ya saben cómo me pongo, pa' qué me invitan Galilea Montijo En una de las emisiones de la Casa de los Famosos, Gali lucía un poquito sospechosa y de hecho casi no podía hablar Podrías despedirte en un minuto Los internautas no tardaron en darse cuenta y señalaron que Gali se había pasado de copas Estás preparada en un minuto, un minuto Aunque ella más tarde lo negó, ¿tú qué opinas? Bueno, me está poniendo injerto de hueso, ¿no? Pero a mitad del programa como que se despegó Beso pluma, para nadie es noticia que la WP es amante de los traguitos Y bueno, no solo eso, sino también de los polvitos mágicos Así lo ha hecho ver en uno que otro concierto y también fuera de ellos Alejandro Fernández Alejandro no solo heredó el talento de su padre, sino su gusto por el aguardiente Y así lo hemos visto en algunos conciertos Al parecer se ha pasado un poquito de copas, tanto que no puede mantenerse de pie Luis Miguel El sol de México ya no brilla como antes O bueno, así lo hicieron saber sus fans luego de que en un concierto se presentara supuestamente ebrio Y sin saberse sus propias canciones Tal vez sea por eso que se anda resbalando en los escenarios El ex de Shakira también ha sido blanco de las críticas por mostrarse pasadito de copas en discotecas y bares de Barcelona en horas de la madrugada Además, hay quienes señalan que es muy mala copa Y vosotros no sois nadie Henry Cavill Absolutamente nadie puede verse bien ebrio Excepto el hombre de acero ¿No te parece tierno? Y es que parece que a Harry también le gusta divertirse y pasarla muy bien ¿Es el p***o amo o no? ¿Lenguaje? Yeremoa La polémica influencer se vio pasadita de palabras y copas en el carnaval de Tihuatlán en Veracruz Y aunque asegura que sus movimientos eran originales Lo cierto es que parecía que no podía mantenerse de pie Y hasta algunos señalan que se hizo pipí ahí mismo ¿Tú qué crees? Agarro, me paro y me meo así ¡Qué mujer tan vulgán! Wendy que para Con algunos traguitos encima y más perdida que nunca Así se la captó a Wendy en la fiesta de Galilea Montijo La presentadora votó la casa por la ventana en honor a sus 50 años Y Wendy lo disfrutó Aunque también ha demostrado ser de muy mala copa Te dejamos un merecido bonus Amy Winehouse Obviamente no podíamos dejar pasar a la icónica Amy Quien en el pasado fue protagonista de varios malos espectáculos Debido a su gusto por el alcohol y las sustancias prohibidas Pero bueno amigos Whitney Houston, Britney Spears, Madonna, Lady Gaga Y otros artistas no se quedan atrás Pero ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlos? Cuéntame ¿Qué famoso te sorprendió más? ¿Ha sido mala copa? Bye bye viralitas ¡No te sorprendió más! 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 Gracias.